Mi amigo pensó que su interlocutor había optado por ignorar la pregunta. Hay tres verbos. Pensó, había optado e ignorar. Pensó el principal. Mi amigo será el sujeto. Sintasmo verbal, predicado verbal. Ahora, pensó es un verbo transitivo que tiene complemento directo. Pensó que su interlocutor había optado por ignorar la pregunta. ¿Pensó? ¿Qué pensó? Eso. Pues esto, si se puede sustituir por eso, es una profesión subordinada sustantiva y hay que ver la función. Yo, pues, ver la función, siempre escribo la oración. Mi amigo pensó eso. ¿Qué función tiene eso en esta oración? Bueno, pues entonces la sustantiva es de función de complemento directo. El que no hace nada. Néstor. Su interlocutor había optado por ignorar la pregunta. Aquí sería el sujeto, su interlocutor. Había optado por ignorar la pregunta. Sería el sintasma verbal, predicado verbal. Ahora, optar por Esto es un sintasma preposicional. ¿Y qué función tiene? Optar por Yo siempre lo pienso así. Yo me digo, vamos a ver. ¿Qué funciones puede tener un... Puede ser atributo, complemento directo, complemento directo, complemento directo, circunstancial, de régimen, predicativo, complemento del nombre. De ahí que... Tu venta no es. Atributo tampoco. Es de régimen. Cuando el verbo necesita una preposición. Por ejemplo, estoy enamorado. Si tú eres cotilla, pregunta ¿De quién? El de. Siempre tienes que decir una preposición, si no, no tiene sentido. Me río de janeiro. Cuento con los alumnos. Confío en... Por Esto sería complemento de régimen. Y ahora viene la parte bonita que yo quería ver. Ignorar la pregunta. Si tiene un verbo, tiene que ser una subordinada. Y si el verbo está en infinitivo, es sustantivo. Su interlocutor había optado por ignorar por eso. Había optado por eso. ¿Vale? Y ahora, ignorar la pregunta. Estas son raras porque como que no tienen sujeto. ¿O sí tienen sujeto? ¿Cuál es el sujeto? Por él ignorar la pregunta. ¿Vale? Yo pondría sujeto omitido él. Que se refiere al interlocutor. Por ignorar ignorar la pregunta. Esto es de selectividad, ¿eh? Sí. No es muy...